Esta se hace el sábado de 15 a 17, no, de 15 a 19, perdón, de 15 a 19. Venimos haciendo una por mes, nos había quedado enero y febrero que no se hizo y volvimos a arrancar el mes pasado. Y bueno, tratamos de que la gente encuentre, venga y encuentre lo que necesita. Los precios son muy accesibles, ropa hay de chico, señora, para varones, para bebé también tenemos, todo lo que es calzado. Y bueno, intentamos con esto ayudar y ayudarnos a nosotros al mantenimiento de la iglesia. También lo hacemos con el fin de ayudar con la ropa porque se da también mucha ropa, muchos calzados, se manda a donde lo necesite o donde nos piden, mire, se necesita esto, ustedes no tienen guardapolvo, no tienen un calzado. Y bueno, buscamos acá y como nos llega, nosotros lo damos. La gente colabora muchísimo, nos entra mucha ropa, se clasifica todo, se lava, se plancha lo que es necesario. O sea, cuando llega la ropa hay varios procesos para luego ponerlo en la feria. Y después, bueno, para armar todo esto, no somos nosotras dos, está Viviana Campolesi encabezando esto que más bien fue una idea de ella. Tenemos a Melina, que nos ayuda muchísimo. Y después el día de la feria también. Nos colaboran tanto las hijas de Viviana como Andrea, otra amiga. La gente, es decir, nosotros lo podemos hacer porque tenemos atrás gente que nos ayuda. Y bueno, el padre Cristian que lo permite también como para que con este dinero se solvente todos los gastos que es la parroquia. Bueno, la verdad que yo recién veía algunos carteles, ¿no? O Jotas 1.500, 2.000, 2.500, algunas carteras incluso, o diversos precios. Y la verdad que llama la atención. Hoy en día este precio no es común en la ropa. Lo que pasa es, como te decía, el fin es que a nosotros nos sirva y a la gente también. Hoy está, sabemos, todo muy difícil. Y bueno, la gente puede encontrar acá, por decir, bueno, un respiro o este invierno me puedo llevar algo. Que así sea para trabajar o para todos los días va a encontrar la ropa. La ropa es de muy buena calidad. No es ropa ni manchada ni rota, nada. Como si yo me llevara una ropa que no me la voy a llevar rota. Queremos que esa persona también se lleve ropa de calidad y en buen estado. Con respecto a la gente que asiste a esta feria, ¿es solo la localidad misma, la localidad de la vanguardia, o reciben gentes de localidades cercanas? No, vienen la gente del pueblo también, pero también recibimos muchísima gente de afuera. De Uranga, de Villa Constitución, Santa Teresa, Coronel Bocado, Arroyo Seco. Es como que se va de boca en boca y también es mucha la publicidad, hace mal. Y es mucha la publicidad que se está haciendo. Y la gente viene, se va conforme, porque vos ves que vuelve. O te dicen, che, ¿cuándo es la próxima feria? Entonces, para uno es una satisfacción. Se hace siempre todos los años, ¿no? La feria. Sí, ya hace dos años que la hacemos, la venimos haciendo. En este caso, el fin de semana, si llega a llover, ¿se suspende, no se suspende? No, mira, lo hemos hecho con lluvia. Y es como que la gente, en vez de quedarse en la casa, a lo mejor o tomando mate, viene acá. O toma mate acá y viene. Tiene que estar un día muy feo o con mucha tormenta, que entonces decimos, no, la gente de afuera que viene no se puede arriesgar a andar en la ruta para venir a la feria. Se vuelve a suspender. Pero si no, no, se hace. ¿Quiénes son los encargados de gestionar? Incluso ustedes dos también, pero ¿de quién reciben el apoyo también? El apoyo, mira, es, como yo te decía, de la misma gente. Porque como es un boca a boca, la misma gente te llama o la llama Viviana, que tiene a lo mejor más contacto, y le dicen, mira, estuve limpiando el placar. Tengo ropa de mi nena que ya creció, la necesitan o la quieren, si no la doy a otro lado. Y no, llega de esa manera. La gente nos ofrece. Y bueno, nosotros vemos que también que sea ropa buena. Ropa que esté en condiciones. Y si no, o se arregla también y se dona. Porque eso es lo que acá hacemos también. La ropa se lleva a otros lados. No quedamos. Y si no, cuando ya pasaron dos ferias, se vuelve a hacer un recambio de ropa y esa ropa se dona.